Y esta es otra de las grandes noticias de la mañana. El CAI Zaragoza ha logrado una victoria fundamental ante un rival directo por el playoff, como es Bilbao Basket. Ni el CAI Zaragoza ni el Bilbao han entrado en el partido hasta el segundo cuarto. En el primero, de tanteo, ninguno de los dos ha sido capaz de anotar un solo triple y terminaba con un ajustado 13-12. El CAI ha subido el ritmo en el segundo asalto con la entrada de un sobresaliente Pera Tomás a la postre máximo anotador del partido. Y ha tomado ventaja gracias a un parcial de 11-2. El choque se marchaba al descanso con los aragoneses cuatro puntos por delante en el marcador, 34-30. Bilbao ha apretado en el tercero, dispuesto a seguir en el partido. Y los aragoneses han sabido mantener el tipo guiados por un gran Landry. Con 55-49 en el marcador, el CAI ha iniciado el último cuarto con un parcial de 7-0 y dos triples consecutivos. El mate final de Landry deja a los aragoneses a un solo triunfo de la quinta plaza. Lo que nos faltó quizás es el último día en estudiante, no tener ritmo el partido que hemos tenido hoy nosotros. Creo que en ningún momento hemos podido decir que se peligraba lo que sería el resultado final, pero sobre todo porque el trabajo defensivo ha sido extraordinario. El CAI Zaragoza volvió a ganar esta vez ante Bilbao y se asientan puestos de play-off antes de afrontar un calendario que se complica de aquí a final de temporada. Después de una mala racha en la que el equipo perdió siete encuentros consecutivos entre Liga y Eurocap, parece que la dinámica se ha invertido. Sin contar la eliminación coopera con una gran imagen ante el Real Madrid, el equipo ha ganado cuatro de los últimos cinco partidos ligueros, como la victoria ante Valencia Basquete en su pabellón o la de ayer ante Bilbao Basquete. Un día pierdes, te vas abajo, ganas, estás ahí otra vez. Como he dicho, ahora pienso que quedan nueve partidos y no voy mal, tenemos que jugarlos como finales. Gracias a la victoria de ayer ante el equipo vasco, el CAI Zaragoza sigue en octava posición con 14 victorias, a solo una del quinto puesto que ocupa Juventud y con dos de diferencia sobre el noveno que es Gran Canaria. Hoy disfrutarlo y mañana pensar en Obradoiro y hasta dónde lleguemos, que no sabemos dónde llegaremos, pero hacer las cosas que todo lo que depende de nosotros mismos, lo que no depende de nosotros no tenemos que perder energía ni fuerza, todo lo que depende de nosotros para llegar al máximo número de victorias posible. En el próximo partido los de Joaquín Ruiz visitarán la pista de Obradoiro antes de recibir al Real Madrid en el Príncipe Felipe ante un calendario que se complica en las próximas jornadas. En el resto de la jornada, CB destaca la victoria Duca-Murcia ante el Real Madrid por 86-79, que deja como líder en solitario a Unicaja. Los andaluces vencieron por 17 puntos en la pista del Iberostar-Tenerife y el Barcelona dice prácticamente adiós a luchar por el primer puesto, tras caer por 20 puntos en Valencia.